¡Ale, dale a la gente! Por favor, silencio, silencio. ¡Qué casualidad! Una triste y simple casualidad. ¡Farones y mujeres, una bulla! Para ti, funciona en vivo, en vivo. Las patas arriba, todo lima, todo lima, arriba, lima. Arriba, lima, arriba, lima, arriba, lima, arriba. Los hinchas de sociedad, levanten la mano. Arriba los hinchas de sociedad. Arriba la mano. Arriba la mano. ¿Cómo dicen? Un, dos, tres. Sociedad, sociedad. Baila, baila, baila. Yo te engañé, también tú mentí, me burlé de ti. Nunca pensé, escondidas sabías como ganas. ¡Qué casualidad! También tú engañabas a mí. ¡Qué casualidad! También tú te burlabas de ti. ¡Y ganamos todos! Yo te engañé, también tú mentí, me burlé de ti. ¡Me burlé de ti, mi amor! Nunca pensé, escondidas sabías como ganas. ¡Qué casualidad! También tú me engañabas a mí. ¡Qué casualidad! También tú me burlabas de ti. ¡Arriba, arriba! ¡Invalda! ¡Arriba! ¡Invalda! ¡Arriba! ¡Invalda! ¡Arriba! ¡Tú me dices! ¡Es, es, sociedad! ¡Es, es, sociedad! ¡En vivo! ¡Para ti! A ver, una vueltecita, chica. Tú me engañaste, siempre mentiste, te burlaste. Sin embargo, escondidas sabías como ganas. ¡Sí! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! También yo te engañaba a ti. ¡Qué casualidad! También yo me burlé de ti. ¡Ay, qué rico! ¡Sí! Tú me engañaste, siempre mentiste, te burlaste. Sin embargo, escondidas sabías como ganas. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! También yo te engañaba a ti. ¡Qué casualidad! También yo me burlé de ti. ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Tú de las mujeres! ¡Vueltita! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba el Perú! ¡Qué casualidad! También tú te burlabas de mí. ¡Eh! Es que realidad. También yo me burlé de ti. ¡Así! ¡Qué casualidad! Esa calidad de casualidad. ¡Qué casualidad! Una triste y simple casualidad. ¡Así! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¿Y dónde está la soltera? ¡Arriba la solterita! ¡Arriba la solterita! ¡He dicho soltera! ¡No cachudas! ¡Soltera! ¡No cachudas! ¡Oye! ¡Vuelve tu cintura! ¡Vuelve tu cadera! ¡Vuelve tu cintura! ¡Vuelve tu cadera! ¡Eh! ¡Chuda! ¡Vuelve tu cadera! ¡Eh! ¡Eso! ¡¿Cómo dice! ¡Vuelve tu verdad! ¡Vuelve tu cadera! ¡Vuelve tu cadera! ¡Eso! ¡Oh piedad! ¡ EPISO! ¡Arellano! ¡MICAS! ¡NO VAMOS!